Tengo dos pechugas de pollo, pienso hacer tacos o burritos, esta comida o, perdón, un poquito y esto no era este, aquí está, voy a sacar de agüita, ok, la voy a regar, cuando lo que pasa es que todavía bien, la pegada, ya le dejé agua, pero le voy a introducir ahora, aguita de esta, ¿ok? La aguita, ¿qué es bien? La pierda es el aceite, para que ustedes tengan un arroz bien rico, ¿ok? Más y más, y tanto condimento, condimento está aquí, miren, ¿ok? Seguimos bien, coquillas, entonces, en mi cocina, mostrándoles qué es lo que hago, ¿ok? Se lo reparé ya, miren, se lo reparé ya, y lo vuelvo a tapar, y quiero más sopita, porque yo lo que necesito es el aceite, el aceite, ya ha llegado, no voy a necesitar aceite para el arroz, porque, entonces lo estoy echando, tiene conveniente, tiene ajo, te voy a, y ajo, 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 y Se lo cambia, se lo está cocinando. Paso la tapa, y ya está. No te lo hiciste. Si, este por ejemplo, se lo está cocinando. I have a view, everyone, I take the process of where I cook my rice. I use soup from my kitchen. Any type, any side of the kitchen. And I boil it first, and then I put half water, and half of this type of soup, because I love the oil that it throws over there, and the water from the kitchen, so I don't need any kind of oil in my rice. Okay? And this is the way I'm cooking now. Okay? From my kitchen to yours. I'm really busy today. Take that out. Okay? I will put other ingredients, but I want to make more tacos and burritos. So, I will see how it's going to come out. And my rice is cooking now. And you will see what else I can put on. I put salt, pepper, oregano, and chocolate, and this is from Goya, you know, and the high salt, and, uh, salt and pepper. So, what is it, isn't it? So, thank you, thank you for watching me. Thank you, good love, cheese, abundance, and color. Thank you, thank you for listening to me. Eh, these ingredients are in English. Oh, so, and onion, I'm sorry. I forgot the onion and garlic. Okay? Eh, entonces le eché ajo, cebolla, ¿verdad? Ajo el resultado, a, a, oregano. Entonces, usted, acuérdense, la tortita, con ese aceitico de la pechuga, no le quité la piel, porque me quitaba ese aceite, para ser mi rollo. Eso es lo que yo hago cuando hago pollo, a mi lado. Uso la sopa. Me encanta usar la sopa. Porque así, hago el arroz más rico, sabe más rico, ¿verdad? Con estos ingredientes, ya tiene todos los ingredientes, entonces lo hago con una gran arroz jazmín. Así es arroz jazmín. Así es bien rico. El batmachi es más caro, pero es riquísimo también, se los recomiendo. El arroz jazmín también uso, es muy rico también. Hay otros arroz que yo uso también, con zafrón, con zafrón, azafrán. Este también lo uso, si yo quiero, por ejemplo, y este lo puedo echar aquí, y el arroz en el coche, igual, con el pollo. Y bien, antes de esto, que era otra receta, porque no me gusta. ¿Verdad? Pero yo lo quiero hoy, hacer aparte, porque la mitad de este pollo, pues me han pedido burritos de pollo. Entonces, voy a hacer burritos de pollo, a lo menos me hago dos o tres caquitos. Plauta, en el estilo hondureño. O algo, en el estilo mexicano, ¿verdad? En el pollo. Bueno, flauta se le dicen también en mexicano. Nosotros les decimos tacos, tacos hondureños. Vamos a ver. Bueno, pues aquí me pueden salir como tres variedades de comida, o simplemente, pues que parto todo, en varios pedazos, y con arroz. Sabe riquísimo también. Pero como me han pedido hoy, burritos, entonces voy a hacer burritos. Con una pechugota de pollo, con pechugas grandes, más o menos, burritos. Por eso saben, en la área, así que, esto, amigos, es lo que hay. Es decir, el ruido de mi cocina, mi música, mi musicita, ya saben. Saludos a todos. Saludos a Dani Fernández, a Ben Jey, a Meluma, a Ricky Martin, a Sponty, a muchos que les digo, a Marquitos, a Marcitos, marcándonos. Pues, gracias por saludarme, a Sponcatcher, y a otros marquedores, ¿verdad? Están ahí, pero no me salen. Y a toda, 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 toda mi comunidad, ¿sí? Y que es el tipo de marquedores. Gracias a todos, este, gracias por estar mi cocina, ¿verdad? Y sigamos adelante. Y recuerden, la verdad, siempre salió a la luz. Es decir, es que por favor, miren, estamos en otra era, en otra época, en 2021. Es decir, todo sale a la luz y acabemos. Y que no pierdan, ganen, ganen, pero amistades. No pierdan, amistades. Por fronteras de otras personas, por problemas amenados a ustedes. Cuiden que ustedes tienen su comportamiento, su dignidad, su moral, que nadie se las pique. ¿Verdad? Ni les baje su autoestima. La gente es lo que más quiere hacer de uno, pero uno no se debe dejar de uno. Un consejito nomás. De cocina. Otra recetita para el estilo. ¿Verdad? Así andamos, amigos. Muy rico, miren. Sabre, so. Y miren, qué deliciosa, ¿eh? Me explico, no es verdad, ¿sale? Le di vuelta. A ver, mamacita. ¿Se me vas a dejar las vueltas? Esto, eso. Me parece que le estuviera hablando, ¿verdad? Uy, están de ahorita, todavía le falta. Sí, es que queda, esto queda apenas corta. Necesito otra cosa para hacer el hueco. Vamos a meterle aquí. ¿Saben por qué hago esto? Para que le entre el conjunto adentro. Y pruebo si ya está tan bien. Todavía le falta. Si no se siente que se hunde bien rápido, quiere decir que está duro. Entonces, todavía, amigos, no está. Le estoy dando mis pies como prínficos, mía. Bien, ¿entienden? Miren, qué deliciosa. Son dos pechuras. Dos pechuras que necesito que les entre el jugo. Si no, no se vale. No va a salir el sabroso del taco. Ese es uno de los ingredientes que nosotros, las capas, hacemos. Poner el pollo bien. No lleva chile, ¿ok? Bien sabroso. Miren, qué rico se ve. Está todo bien y muy bien. Así es la cosa. Ah, también hago, como les dije, arroz con azafrá. Me encanta. Me fascina. En la próxima, a lo mejor lo hago, ¿ok? Ahí les voy a mostrar cómo queda, cómo queda el plato. Pero esto es una manera de yo cocinar, ¿verdad? Al natural. Así es, loa. This is my way of cooking loa. Hasta la próxima. Bye. Bye.